Fantástica, fantástica, fantástica F, de fina y de franco el que se atreve, dice De auténtica la ola de bailar, dice De nitido el trajecito que tiene, dice De titerita con cara de bebé, es la Agresiva cuando va a fornicar, viene la S, recibo el mega modelo, parece con la Se te quita toda la timidez, es la Igualista cuando yo te conocí De calor y quien te quita la sed Apericuarlo tú mismo S, silenciosamente desaparece Y yo te sigo para acá afuera, tú me ves Es fantástica, bien romántica Misa Loba Loba, soy el Baja Banti Ando como Candy, con mi sucio Randy Búscate los Candy, que monte mi canti Tú te ves fantástica, relaxa La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, relaxa Me escucha en la discoteca y se pone sata Tú te ves fantástica, relaxa La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, relaxa Me escucha en la discoteca y te pone sata Alguien que claro y que me entiende Ella es como una top model Fantástica, que no se pongo a mi cover Me tiro un texto diciendo que soy su big lover Y que anda con más de pibes por ahí en la van rovers La piolla y se empieza al cambio y pira a su boy Con piquete le pido al pasquete El trepo de Yolubo Olven a aquella mesa ¿Dónde está la nena esa? Y en cuestión de media hora Más de estar rompiendo Es una llena que está salvaje y se siente loba Que quiere hacerlo hasta que se prende en candela Y que tú estás cuidando Toda la noche hasta volverlo Esto estás cuidando Toda la noche hasta más tarde Yo, 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 que tú quieres Toda la mujer es Subir maquineo y no te pare No, 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 no Eres típica Yo solo veo visitar No me corre la máquina Yo, yo, que tú quieres Toda la mujer es Subir maquineo y no te pare No, no, no Trástica Tienes táctica Imaginador y modedora Fantástica Mística Mágica Yo quiero Tanta da el té No, no Típica Mágica Yo solo Tanta da el té Tú te ves fantástica Relaxa La música te arrebata Rebota y mata Tú te ves fantástica Relaxa Me escucha en la discoteca Se pone santa Tú te ves fantástica Relaxa La música te arrebata Rebota y mata Tú te ves fantástica Relaxa Me escucha en la discoteca Y te pones santa Waii lego para que salgan por mi vida Waii lego para que salgan por mi vida Waii lego para que salgan por mi vida Esa tipa y la mira cómo se parte Bailando reggaeton doblas rodillas Y te parte Te parte Te parte Bailando reggaeton doblas rodillas ¿Vaii? Te parte Waii lego para que salgan por mi vida Da 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 bla Que dejas en el palacio a ma compañía Fantástico Yo quiero Maquina ahora con la máquina Fantástico Yo quiero Maquina ahora con la máquina Hey Hey Metal Que rico y verdadero pibito Moni Joven Y Randy No ha suelto No ha suelto Menores You know me No hace falta ni decir mi nombre Oye mami no hay palabras para describirte Lo único que puedo decirte es que Un depo es fantástico La máquina Coming Vivo los compañeros de género Todos hacen un numerito Me hagan pila Fantástica 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 Radio está loca La máquina Dobleu Cuatro Te ves Fantástica Relax La música te arrebota Rebota Y más